www.srradio.com.es Este es su noticiero, Prensa Radial, SR Radio En Prensa Radial El análisis político del momento Efectivamente, y en estos momentos hacemos contacto telefónico con la capital de la república Con el doctor Napoleón Santa María Para hacer un análisis de la situación económica del país Principalmente un tema muy importante, doctor Bienvenido al noticiero Prensa Radial Los consejos consultivos productivos tributarios ¿En qué beneficiaría al país, doctor? Bienvenido, buenos días Buenos días, mi estimado Linton Y muy buenos días, queridos los escuchas Efectivamente, todos somos testigos que la semana anterior se constituyó Se creó el Consejo Consultivo Productivo Tributario En inicio, comentemos más o menos qué es esto Realmente los países últimamente han optado por organizar este tipo de consejos Y lo que buscaban esos países es incorporar y reconocer Que hay otras personas con conocimiento y talento que no pueden estar a favor del gobierno Pero que en aras de construir un país más desarrollado Podría contribuir con sus conocimientos en estos diálogos Colombia lo acabó de hacer durante todo el 2015 Funcionó su comité de expertos Se llamaron ellos, pero el concepto es el mismo Y finalmente de ese documento, después de un año Se produjo un importantísimo Estos consejos efectivamente Los países están utilizándolos para Alentar a que el conocimiento que se encuentra en su país Pueda de alguna manera colaborar Independientemente del partido político Que pueda estar gobernando coyunturalmente el país Quizá esto sí es un cambio Algo importante que el país pueda estar viviendo El Ecuador ya me refiero concretamente ¿Por qué? Porque usted sabe que los últimos 10 años El gobierno de Lanza Pais fue un gobierno de puertas cerradas Ellos creían manejarlo todo, saberlo todo Hacerlo todo Y nunca se escuchó a opiniones opuestas O simplemente divergentes De ellos para tratar de llegar a tener el mejor documento posible Y entonces este consejo al menos muestra esa apertura De que se priorizará, se tomará en cuenta Se analizará también los comentarios, sugerencias y opiniones De aquellas personas que no puedan ser precisamente Del lado gubernamental Si bien entonces el Consejo Productivo Tributario Es un buen vehículo Para exponer y potencializar Las propuestas y visiones de los ecuatorianos En pro de un mejor país Esperemos Esperemos que este vehículo No resulte ser una quimera No resulte ser Simple y llanamente Un juego de democracia Y que efectivamente Por el contrario Produzca resultados eficientes Saborables Porque le comento que podría Que temo que podría llegar a convertirse en una quimera Este consejo Porque El decreto ejecutivo emitido por el presidente Establece que Este consejo consultivo productivo Tratará 14 temas Entonces comenzamos Comenzamos a pensar que No hay mucha seriedad en el tema O por el contrario Hay una desesperación increíble Nuevamente me comparo con Colombia Colombia durante todo el año 2015 Para aplicar su reforma en el 2016 Habló de un solo tema Que era la reforma fiscal Aquí en el Ecuador Vamos a hablar En tres meses Eso más Colombia lo hizo en un año Perú lo hizo en un año y medio Nosotros lo queremos hacer en tres meses Y queremos abarcar Catorce temas Como son El impulso al cambio de la matriz productiva El fortalecimiento de la dolarización El fortalecimiento del sector exportador Generación de empleo Impulso a las alianzas públicos-privadas Inversión productivas nacionales Fomento a la producción nacional Promoción del consumo responsable Atracción de capitales nacionales Inversiones en el exterior Atracción de la inversión extranjera directa Cumplimiento de la transferencia fiscal Crédito y financiamiento productivo Optimización y simplificación tributaria Armonización y simplificación de trámites del sector público Y los demás que considere este consejo tratarlos Entonces Vemos que está atomizado de temas Tratar catorce temas Catorce temas en trece meses Será una propuesta absolutamente fallida Creemos que el presidente debe reorganizar un poco la visión Y plantear que este consejo trate Los temas Que efectivamente hay muchos temas que son tratados Pero que los trate en diferentes momentos Un momento de corto plazo O de inmediato Solución O de urgente De decisión Que es lo primero que se debe resolver Algo a mediano plazo Y lo demás A largo plazo Todo concatenado en una línea de desarrollo Y que esto vaya funcionando en el tiempo Evaluándose Que las metas Las metas y los objetivos De corto plazo Efectivamente se vayan cumpliendo Por lo tanto A corto plazo Es decir Inmediatamente Urgente Necesariamente Lo que necesita el país Es una reforma fiscal Y entiendas Mi estimado Lino Por reforma fiscal Controlar El gasto público En primer orden Controlar el gasto público Hacer un gasto público Responsable Productivo Y de calidad Y luego Fondear este gasto público Con Con un sistema tributario Acorde Al desarrollo Del país Esta es la primera Tarea que debe Abocarse Este consejo Consultivo Tributario Si nos ponemos A hablar ahorita De crédito De empleo Etcétera No salimos Adelante Y será Temo yo Que podría resultar Este consejo En una quimera De una buena Intención Que probablemente Se hayan perdido Cuatro meses Valiosos En la toma De decisiones Y que al final Terminen peleadas Las dos partes Los siete miembros De El gobierno Y los seis miembros De las cámaras De la producción Y de la economía Popular y solidaria Eso sería lo peor Que nos pueda pasar Por lo tanto Hay que rescatar La iniciativa Pero reconducirla Pedirle que el presidente No se equivoque Y que reconduzca La iniciativa ¿Para qué? Para que de todos Esos catorce Temas Planteados Se distingan Nuevamente Entre los que son Urgentes En los que pueden Esperar Un corto plazo Y uno que Debe proyectarse A largo plazo Tema uno Tema dos Entre los integrantes Que ya lo he comentado Algo Estimado Lindon Hay siete miembros Y seis de las cámaras De la producción Y de la economía Popular y solidaria Esto quiere decir Que en total El comité De este consejo Consultivo Productivo Tributario Se estará compuesto Por trece miembros Lo que no sabemos Es cómo van a resolver Si va a ser mayoría Si va a ser mayoría Entonces está claro Porque ellos ponen Siete del gobierno Porque entonces Ahí jugarán Las fuerzas De la mayoría Y por lo tanto Los resultados Serán los que Ellos necesariamente Juzguen Y no Precisamente Los que mejor Convengan A los destinos Del país Eso tema uno Tema dos Entre los invitados Y refiriéndome Entre otras ciudades A la ciudad de Loja No es posible Que no se les inviten Las universidades Al diálogo Si usted Ve entre todos Los miembros No está El sistema Universitario Del país Y esto También nos hace Pensar Que este ejercicio De juego Consultivo Puede resultar Nuevamente En un fracaso Porque No puede ser Que en una mesa En la que se planifica El desarrollo Del país De su economía De sus fuerzas Productivas De su control Del medio ambiente De su producción Responsable No esté Presente El sector Universitario Que es Quien produce La mano de obra La mano inteligente Para que funcionen Las fábricas Las empresas Y los comercios Del país Es decir Este divorcio Macuario Que siempre hemos tenido Entre el desarrollo De las fuerzas productivas Y la producción Del talento Nacional Universitario Sigue siendo Una realidad Que cada vez más Aterra Al siglo XXI Que no podamos Unir El desarrollo Y la expansión De nuestra economía Atado claramente A la calidad A la cantidad A la especificidad De profesionales Que deben crear Nuestras universidades Entonces muestra Que el país Efectivamente Nunca tuvo un rumbo Y que hasta ahora No lo logra conseguir Así que En segundo orden De ideas Hay que pedirle Al presidente Moreno Que modifique Su acuerdo E invite A un gran Representante De las universidades Para que En este proyecto De rearmaje De reestructuración Del país Pueda volverse A contar Con este Importantísimo Sector Del país Tercero El tema Del plazo Yo le había comentado Que el decreto Dice que En 90 días Ya deben presentar Un primer informe Para consideración Del presidente A fin de que Tome las medidas Del caso Supongamos Que las consideraciones Del caso Es que Se emitan Un conjunto De normas De tercer nivel Es decir Resoluciones Reglamentos Etcétera Acuerdos ministeriales Etcétera Entonces Inmediatamente Presentado El informe El orden Jerárquico Gubernamental Ya sea ministros Ya sea El mismo presidente O subsecretarios Etcétera Podrán emitir Los documentos Las normas Públicas Para concretar La política Pública Previamente acordada En el consejo Consultivo Productivo Tributario Y con esto Puede Realizar Es decir Luego de los tres meses Habrá días Adicionales Para que se ejecuten Estas políticas públicas A través De reglamentos Y normas En general Normas De tercer nivel Pero si es que Se consiste En una reforma Legal Entonces allá Más de los tres meses Necesitamos Elaborar Un proyecto De ley Enviar El proyecto De ley De la asamblea Y gastarnos Los dos debates Para llegar A tener Una ley Una norma Jurídica Final Que pase A la aprobación Del presidente Como se trata De materia Tributaria Podría darse Le carácter Urgente Y por lo tanto En el plazo De dos meses Tener la lista Esto quiere decir Entonces cinco meses Y cinco meses Estamos en el estilo De la navaja Porque Significaría que Estaríamos llegando A noviembre Con esas normas Jurídicas Y de esa manera Alcanzar A publicar Los registros Fiscales Los primeros días Diciembre Para que A partir Del siguiente Año Tenga valor Entonces Ya no solo En los tres meses Iniciales del decreto Si no podría Expanderse Hasta cinco Pero peor aún Si es que Las reformas O las recomendaciones De este consejo consultivo Es una reforma De carácter Constitucional Porque entonces El camino Si ya Los ecuatorianos Sabemos Eso es mucho Más difícil Porque hay que pedir Una autorización A la corte Constitucional Saber Cómo lo hacemos Enviar A los asambleístas Y luego Los asambleístas Hacer que Decurran Los dos debates Y luego Los dos debates Publicar Y aprobar Y publicar Y esto Podría tardar Fácilmente Un año Por lo tanto Nuevamente Les hacemos Una recomendación Al presidente De la república Porque en el poder De él está En que cambie Este mecanismo Para que Exclusivamente Exclusivamente Esta comisión Lo que busque En este corto Plazo Es emitir Los instrumentos Jurídicos Que puedan Ser emanados Por el sector Público Sin la participación De la asamblea Nacional Peor de la corte Constitucional Y esos instrumentos O documentos Jurídicos Llamas en Resoluciones Reglamentos Circulares De carácter General Y en general Todo tipo De norma Jurídica Inferior En valor Jerárquico A la ley Con esto Dinamizamos El proceso De reconstrucción De la economía Del país Y las fuerzas Económicas Que hoy día Se mantienen Un poco Alentadas Por el discurso Del presidente Pueden engancharse Efectivamente En esta nueva Visión Que podría Resultar Del trabajo Final De la asamblea Y en cuarto Lugar Entre los Miembros Están Como les había Comentado Siete Del sector Gobernamental Y seis Del sector Privado Lo vamos a Referir así Más fácilmente Pero entre los Siete Del sector Gobernamental Y quien va A presidir El consejo Consultivo Productivo Tributario Según el documento Sería el Vicepresidente De la república El señor Jorge Glass Y nos parece Que a todas Luces Una contradicción Con lo que Realmente Quieren Las fuerzas Decentes De este país Que es Trabajar Por su país Y sacarlo Adelante Sentarlo A discutir A proponer A trabajar A pensar A una persona Que Está Absolutamente Cuestionado No solo Por actos De corrupción Yo como no tengo Pruebas De ninguno De estos Yo no lo puedo Acusar De actos De corrupción Pero está Claro que Él Al menos Fue Súper Ineficiente En controlar La actividad De sus subalternos Y al ser Una persona Ineficiente Resulta que No tiene Tiene las cualidades Técnicas Técnicas Para comparecer Y peor aún Presidir esta comisión Para no desgastarnos En este personaje No grato Para el país Como es el señor Glass Creo que Lo correcto Es invitarle A que el presidente Participe Permanente Del consejo Consultivo Productivo Tributario Y sea Él Quien presida Quien presida Este consejo Temo yo que La presencia De el señor Glass Va a ser muy negativa Para que muchos actores Que queriendo participar Se inhiban de hacerlo No quieran hacerlo Desistan de hacerlo Simplemente por la presencia No agradable Del señor Glass Con estas cuatro cosas Creo que Podemos Reconducir Esta buena iniciativa Y hacerla Que efectivamente Funcione Tal como está hoy día Nos parece O no es muy seria O es Súper ambiciosa O peor aún Tenemos que sea Muy desesperada Tratar de Tratar De Tratar Muchos temas A quince Dieciséis temas En tres meses Con cientos de personas Pensando Colaborando Y trabajando En el tema Nos parece un proyecto Muy ambicioso Y poco responsable Para el país Y por eso Estas recomendaciones Que les hemos dado Al presidente En dividir Las tareas Urgentes Mediano plazo Y a largo plazo La producción Jurídica De las resoluciones Deberían ser Las que más fácil La aplicación Deben Pueden imponerse Quitar La cabeza Nefasta Del señor Glass En la presidencia De este consejo Consultivo E invitar A todos Los talentos Que hay muchos En el país Especialmente El sector Universitario Para que Colaboren En esta tarea A fin de Seguiremos fueron desastrosos para el desarrollo económico del país. Hoy quien no quiere ver la realidad es porque quiere cegar su conocimiento y sobre todo velar, tapar el futuro del país. Es años de desgobierno donde el despilfarro, el gasto desmedido, la obra pública sobrepreciada, los infinitos actos de corrupción, este gobierno quedará marcado como el más corrupto desde 1830, esto nos lleva a hoy evaluar seriamente lo que ha pasado y podemos concluir que, sin embargo de que se pudieron haber reparado dos que tres carreteras del país o cinco o seis carreteras del país, no se ha construido ni una sola, sin embargo de que se pudieron haber construido algunas escuelas del milenio, porque ya había muchísimas antes más y sin embargo se han construido unos cuantos hospitales, porque también antes ya había muchísimos hospitales más. El resultado es que el desarrollo productivo y económico del país es un fiasco, mi estimado Lindon. Los empresarios de este país, vamos a hablar de los industriales, los industriales temen radicalmente lo que pueda pasar una vez que ya se abrió las fronteras con el acuerdo de la Unión Europea y sobre todo con el desmonte de las salaguardas. Entonces, vamos a evaluar en los pocos días lo que ha pasado en junio y Lindon ya le anticipo, las importaciones en junio crecerán más o menos en el 250% respecto de lo que fue el junio del año anterior. Esto quiere decir que nuestro sector industrial se ve muy amenazado porque el sector comercial se interactiva y comience a realizar muchas importaciones y por lo tanto el país se inunde de mercadería importada sin capacidad de competencia y de resurgimiento de nuestra industria nacional. Esto es producto de un descuido de 10 años de no haber tentado en los proyectos de desarrollo productivo e industrial de este país. Dos, el tema del sector comercial. El sector comercial hoy va a ir a buscar su venganza, su revancha. Ha perdido durante los últimos 24 o quizá 36 meses porque el comercio se ha visto afectado y efectivamente, si es que ha habido ventas, efectivamente las ventas no han sido en el mejor precio. Ustedes lo encontrarán fácilmente en cualquier local comercial donde encuentra promociones 2x1 o descuentos del 50, 60%, etc. Y hoy temo que el sector comercial quiera buscar esa reparación que desde luego es justa a sus pérdidas de años anteriores. Pero esta reparación puede ser que hipercaliente el sector comercial, hipercaliente la demanda de importaciones, se importe más, que se quiere decir, y por lo tanto se estoquee y se comercializa excesivamente bienes y servicios. Esto no estaría mal, para nada mal en el inicio. Si los bienes y servicios estarían anclados al desarrollo del país, a procesos productivos, tecnológicos, educativos, etc. Si es que esto fuese así, no habría problema. Pero mire que la mayor cantidad de importaciones que está expandiendo en el país, en el sector marino, son computadoras, lo cual es muy bueno para el país, son teléfonos celulares, lo cual no es muy bueno para el país, y televisión, lo cual definitivamente es malo para el país. Porque una televisión no podemos decir que está anclado en un desarrollo de un barrio, de una ciudad, de un cantón, de un país. Entonces, a la ausencia de políticas públicas de parte del gobierno, que pasó peleando diez años anteriormente y no fomentando una política, hoy el nuevo gobierno se ve absolutamente desesperado y asustado en que o reconstruye este país y sus políticas y fuerzas públicas con una visión a largo plazo, o el país, mi estimado, Lindon, en el mes de diciembre, si este país no toma un rumbo, tendremos unas muy negativas y malas navidades. Por lo tanto, hoy, que recién es junio, hay que comenzar a trabajar todos, los del gobierno y los que nunca votamos por estos señores, y no votaremos por estos señores, pero no por no votar por estos señores significa que no podemos compartir con ellos un criterio, sentarnos y analizar una propuesta en bien del país, no, esto debe avanzar y todas las fuerzas deben colaborar en el tema. No, sin embargo, de que te queda marcado que no compartimos su visión de gobierno. Pero más allá de eso, un país necesita respuestas. Para elaborar estas respuestas creemos todos que o este es el momento de comenzar a trabajar por el bien del país, o en el mes de diciembre sufrir graves penumbrias que podrían pasar en la economía ecuatoriana. Todavía un plan económico serio, profundo y responsable para sacar al país adelante no existe. Y ese plan económico no va a salir de este Consejo Constitutivo Productivo Tributario. Ese plan económico debe salir necesariamente del Ministerio de Sinaz. Y estamos entonces los ecuatorianos esperando saber dónde va a haber el recorte del gasto público, porque tiene que haber, y que no solo se diga, ah, es que eso es despido del funcionario público. No necesariamente, pero sí a veces recorte de los vehículos de los funcionarios públicos. Porque, permítame, ¿por qué tenemos concejales con vehículo? ¿Por qué el Estado tiene que darle a un concejal vehículo? Tenemos 280 y pico municipios en el país. Y póngale a 5 concejales de esto, más de 2.000 concejales en el país. Y tenemos que darle vehículo en 2.000. Tiene que replantearse y eliminarse. El señor quiere ser concejal. Ya el Estado hace mucho en pagarle una remuneración por su trabajo. ¿Listo? Se acaban las prebendas de vehículos. Peor a un chofer. Gastos, etc. O también viajes, comitivas, publicidades, promociones, y un conjunto de gasto innecesario, superfluo, que consume el sector público y que abona a estas cifras del gasto público. Así que no necesariamente para controlar el gasto público significa que tengamos que reducir la mano de obra gubernamental. Hay otras líneas en las que se puede recortar y grandemente. Exacto, doctor. Cuando el presidente de la República manifestaba de que va a declarar la austeridad en el gobierno de él. Pero no es declarar solamente en el aspecto lírico, sino decirle en esta reforma fiscal que usted bien lo puntualiza en este consejo consultivo en la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que debería de haber hecho el gobierno? De transparentar las cifras económicas del Estado ecuatoriano y cuál ha sido el nivel de crecimiento productivo para que los productores tengan en la mesa de discusión los números y las letras para ir a discutir. Y lo más fundamental que usted lo puntualizó, ¿qué tipos de leyes generaron estabilidad productiva e ingresos económicos, doctor? Correcto, correcto, mi estimado Lindo. Mire, el tema de... Justo el tema principal que usted refiere es el gobierno tiene que transparentar. Es vergonzoso saber que estamos en un país donde un señor, un personaje que se dice director del IES, es decir, la máxima autoridad del IES, borra como cualquier, como cual muchacho malcriado haciendo una mala tarea de su escuela, borra 2.500 millones del balance de una cuenta por cobrar que tenía el IES al Estado ecuatoriano. Es que esto, Lindo, si los ecuatorianos no comienzan a reaccionar y como dice un gran compañero, si dejamos que los rojos y los verdes se maten por allá y quienes no formamos parte de ningún partido político, pero sí queremos que este país sea un gran país a futuro, entonces tenemos la corresponsabilidad de vivir en la zona de confort y dejar que esta gente nefasta siga administrando. Y mire, doctor, usted lo puntualiza bien este ejemplo del IES. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer en este consultivo solamente en esta mesa de trabajo de la reforma fiscal? Decir el ministro de Economía a los representantes de las cámaras de producción, señores, el dinero del IES se borró, pero los productores, ¿qué van a decir? Nos tocaría nuevamente apagar las aportaciones de nuestros trabajadores y empleados al seguro porque no vemos ese dinero a donde está yéndose, doctor. Qué buena pregunta, señor Lindo, me lo agradezco porque este es el punto central. Si se quisieron robar o se robaron esos 2.500 millones o por lo menos los mal utilizaron y usaron, entonces el Estado central tendrá que recortar gastos de otro lado y repotenciar esta cuenta del IES porque esa cuenta es de la Seguridad Social y del fondo de jubilación de los 13 millones o 14 millones de ecuatorianos. Así que esa es el dinero sagrado y tendrá que el gobierno devolver esos fondos. Y lo que usted me consulta, que quiero resaltarlo, disculpe, es importantísimo. No podemos los ecuatorianos decir, ah, es que ya lo dispensaron, lo mal utilizaron, lo mal usaron y lo mal gastaron estos fondos del IES y ahora nos toca volver los ciudadanos a repotenciar. No, mi estimado Lindon, gracias por su pregunta, porque esto no debemos permitir los ecuatorianos, porque si no va a suceder lo mismo con Odebrecht. Ah, no, ya se robó el tío del señor Jorge Glass 13 millones y como ya no hay plata en el erario nacional, entonces subamos el IBE y que todos los ecuatorianos paguemos. Es que esto sería una burla a los ecuatorianos de hacer que la gente decente de este país, que es la gran mayoría, pague la factura de la irresponsabilidad del gobierno de Correa y del mal manejo de los sobreprecios y los escándalos de sus funcionarios corrompidos. Si es que esta es la máxima, entonces tendremos otras vías de reclamo al señor Moreno. Aquí al señor Moreno hay que dejarle claro que los errores cometidos por su antecesor deben ser corregidos por él. Él asumió el camino o la bandera o el tótem en esta competencia. Él debe corregirlos todos, corregir todos estos errores que dejó su antecesor. Que no espere meterle la mano al bolsillo de los tres señores ecuatorianos para solventar los hierros cometidos por el señor Correa. Esto si no lo permitiremos. Claro, doctor, porque... La gente la tiene claro que habrá otros mecanismos de rechazo a una causa en la que busque meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos para solventar estos actos impúdicos y corruptos. Claro, doctor, porque en esta mesa de trabajo de lo que es la parte económica, la más neurálgica del Estado ecuatoriano, donde se sentaría gobierno y empresarios, tendrían que primeramente transparentar este tema muy fundamental y espinoso, los aportes del Seguro Social, para luego ir a lo que es la discusión en qué han beneficiado las leyes, señor doctor, en materia productiva. Usted tiene razón, Lindo, o sea, realmente se tiene que hacer un análisis y poner las cifras en claro, etc. Ahora, el problema, y yo creo que así debería ser, el problema es que, no, Lindo, el barco comienza a hundirse, el barco no tiene salida, y si no se actúa rápido, temo que el barco pueda hundirse peligrosamente. Pero podríamos hacerse un ejercicio concomitante en la medida en que vayan develando la información y sacando toda la transparencia de la, por ejemplo, los datos de la deuda pública, por ejemplo, los datos de la deuda alíes, por ejemplo, la emisión de los TBCs, es que tanta información, que en los últimos 10 años, en este desgobierno, no se puso en conocimiento de la ciudadanía. Miren que las cuentas nacionales que debiera publicar el Banco Central a diciembre del 2016, al día de hoy todavía no están publicadas. Y es el tema fundamental para ir a... Y es el tema fundamental para ir a sentarse a la discusión, doctora. Es un tema fundamental para sentirle usted mucha razón. Ahora, temo yo que, sentarnos a hacer primero un análisis y develar la información para luego unas opuestas, puede decir que nos demoremos mucho tiempo. Y por lo tanto, yo por eso le decía, mi estimado Lindo, creo que si dividimos en tres fases, una fase urgente, es decir, la de hoy, una correctiva, y quizá en una fase de mediano plazo, ya hacer un... Como usted lo pide, y me parece muy inteligente, ya primero un análisis de las cifras de cómo quedó el país y luego avanzar en la reconstrucción, que es excelente su reflexión, déjeme decirle, lo podríamos abordar en un proyecto de mediano plazo. Pero sin embargo, hoy día, mis hermanos Lindo, se requiere tomar mecanismos inmediatos para proteger la industria nacional, para fomentar la exportación, para hacer un recaudo más eficiente, para recanalizar el destino del gasto público, y etcétera. Esto sí se puede hacer hasta ahí tanto como medida paliativa, y se hace lo que usted ha sugerido, un análisis profundo de la región nacional, y objetivos de solución y de reestructuración de la economía ecuatoriana. Es decir, tomar una medida urgente, emergente, valga la redundancia, doctor, para siquiera sobrevivir el próximo año. Mire, yo temo, yo les vengo diciendo, y aquí me reuní el otro día, los pequeños industriales del calzado, el alimento, etcétera, ellos ya, ahora ya me creen lo que yo les decía hace más de seis meses, es muy peligroso el desmonte de la salvaguarda, porque fue irresponsable poner la salvaguarda hace 27 meses, ¿y por qué fue irresponsable? Porque usted incorpora una salvaguarda, como fue la que se incorpora en 27 meses, cuando usted desarrolla desde el Estado, desde el gobierno central, un mecanismo de desarrollo de nuestra industria, y les cede, les concede, les apoya con tecnología, con capacitación, con sistemas de productividad, con eficiencia financiera, con simplicidad contable, con un régimen fiscal transparente, y claro, con muchas cosas usted apoya a su industria, pero esos 27 meses sirven para eso, bueno, el Estado ecuatoriano lo que hizo sus 27 meses es abandonar a los industriales, los industriales también se abandonaron a su suerte, por sentirse abandonados del Estado, y hoy los resultados son muy peligrosos, ellos ya, ahora sí temen que, las importaciones golpeen muy gravemente sus finanzas, y usted sabe que la mayor cantidad de empleo se encuentra ahí, en esa pequeña y mediana industria, que son las que produce el 80%, o mueve el 80% de la economía del país. Muy bien doctor, se queda temas, mire que, hemos abordado ligeramente esos temas, que son muy preocupantes, que, en tres meses no se evacuarían, sino, necesitaríamos más tiempo, y hay otro tema, ¿por qué se va la mano de obra ecuatoriana, a otros países? ¿Es que hay la industria, o es que en otros países pagan mejor, para esa mano de obra? ¿Hay que analizar el tema migratorio, señor doctor? Sí, claro, mi señor Alino, yo le digo, a que, todos los medios, los medios importantes del país, ustedes, estén muy atentos, lo que pasa estos tres meses, estos tres meses, el país se juega a su destino, es que no llegamos a un acuerdo nacional, para sacar el país adelante, créame que, para finales de año, el país entrará en un problema, muy grave de estabilidad económica, donde los actores, y los actores económicos, comenzarán a trabajar, por separado y disparadamente, es decir, sin una guía, de conducción, de las actividades económicas, y por lo tanto, creemos yo, que esa dispersión, pueda provocar peores escenarios, de los que podremos imaginar, es decir, si es que estos tres meses, todos nos abocamos, en apoyar, corregir, enmendar, sugerir, y hasta pedirle, que cambie la política, al presidente Moreno, entonces, es una tarea, que todos los ciudadanos, estamos abocados a hacerlas, en este periodo de tiempo, luego, ya es muy tarde, mi estimado Lino. Doctor, yo le agradezco, y estaremos en contacto, analizando estos temas, si usted lo permite, doctor. Como no, mi estimado Lino, un apreciado, un saludo, a todos mis queridos, lo escucha. Gracias, gracias, doctor. Que pasen muy bien, mi estimado Lino. Buen día, ha sido el doctor, Napoleón Santa María, en torno a lo que es, el tema de, la situación económica, del país, y también, la, reunión que mantendrán, en los próximos días, para analizar, a través de los consejos, consultivos, productivos, tributarios, la situación, del país. El tema fundamental, como lo dice, el doctor, Napoleón Santa María, es urgente, la reforma fiscal, para controlar, el gasto público, pero para llegar, a esa discusión, sería importante, que el presidente, de la república, a través del ministerio, de economía, transparente, la realidad económica, del estado, ecuatoriano, y de allí, comenzamos, a analizar, la situación, del país, como lo puntualiza, el doctor, Napoleón Santa María, hasta diciembre, podría ser nefasto, si no se toma, los correctivos, si no se acepta, las sugerencias, de los diferentes, sectores del país. Continuamos, con más información, en su noticiero, Prensa Radial, aquí, en SR Radio. Noticias, música, y cultura, SR Radio, la nueva forma, de comunicación, intercontinental, www.srradio.com, rradio.com, punto,